A ver, papuchos y mamuchas, mis amigurijillos. Como sabrán, nuestro amigurijillo Javi Oliveira tuvo que dejar su hogar para irse a vivir a Andorra, ¿sí? Para así poder desbancar, derrocar, destruir, demoler a la élite junto a sus demás integrantes, ¿no? El de la tertulia 2.0. Ahí tenemos a Delos, a Nimu, a Dalas y pues Javi en Andorra pues ya serían los cuatro, ¿no? El Cuarteto Dorado. Y ustedes ya saben, ¿no? A Cref, Rubio, Sabronpley, Ibai. ¿Qué carajos hablas, Alancito? Si Ibai ni siquiera está en Andorra, él sí en España. Ya, sí. Olviden lo que les he dicho, ¿sí? Una tarugada, una apestosidad. Ya, dejándonos de huevas. Pasamos a este temilla. Ustedes saben que Javi Oliveira se ha ido con su esposa Lorena a Tailandia a visitar a Fran Cuesta en su santuario, ¿no? Que él resguarda donde tiene, pues, infinidad de animalitos. De hecho, por eso sacamos el tema del ciervo, ¿no? Que pasó lo que tuvo que pasar. Y, bueno, afortunadamente no le pasó algo súper, súper grave. Está bien. De hecho, aquí lo vemos sano y salvo. Ya, el caso es que, pues, han estado sacando una serie de videos. Aunque, bueno, Fran Cuesta no lo sé, no estoy seguro. Pero de Javi Oliveira sí que estoy seguro. Simplemente una pasada a las notificaciones, ¿no? Que han llegado a mi YouTube. Pero, pues, les mentiría si les dijera que me he visto sus videos. Porque, pues, hemos estado con salseo y salseo. Y eso más que todo sería contenido family friendly, ¿no? Sin embargo, sí que han comentado una que otra polémica como lo principal. Juan y Ari, lo del fallecimiento de su hermanita. También lo de Comanche. Y, bueno, no podía faltar Dallas, ¿no? Ya, aquí tenemos un extracto de Nauterflay. Fran Cuesta y Javi Oliveira empatican con el sufrimiento extremo de Dallas que sigue sufriendo a día de hoy. A ver, si bien es cierto, llamarán a Nauterflay hater. Pues, a mí lo que me interesa es el extracto, ¿sí? Es bueno tener, pues, a estos usuarios que cortan extractos y chequearlos. Que, claro, muchos dirán, no, pero está fuera de contexto. Uno determina si es que está fuera de contexto, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más se necesitaría para entender ciertos extractos, cierto? También contamos con Eletra, por ejemplo, ¿no? Tiene bastante, bastantes extractos que reaccionar. Y, la verdad, me han ayudado bastante para los videos. Pero, bueno, ya. Sin más tapujos, escuchamos qué es lo que nos dicen. Es como yo, de joven. Hay gente que dice que eres el Dalas de 50 años. Es como yo, de joven. Es decir, es un tío que ha luchado, que ha tenido muchas putadas. Es un tío individual. Es un tío que le gusta hacer las cosas a su manera. Se equivoca y sigue al hijo puta a su manera. Recuerden que, pues, este, tiempo atrás, Frank Cuesta y Dalas no se llevaban. De hecho, Frank Cuesta tenía opiniones contrarias a Dalas y le estaba, pues, este, también, ¿no? Tirando, tirando mierdita, pero también se disculpó. De hecho, Dalas también ha ido para su santuario y ahorita son como amigurijillos, ¿no? Se llevan bien, bien, bien. Bien, entonces, pues, ahorita lo estamos escuchando. Muy comprendido. De gente, que era gente, parece que se le olvida la historia y tal. Y como, a ver, es que este chaval... No lo ha pasado fatal. No lo ha pasado fatal. Se ha demostrado, al final, en todo, en el perro, en el juicio, en lo otro. Que chaval de llana, ¿no? Por eso te digo que es un chaval que lo ha pasado tan mal. Que le han dado por culo tanto que le siguen dando por culo. Que a mí no me extraña que él, de repente, diga, te cobran con la cabeza. De gente, que era gente, parece que se le olvida la historia y tal. Y como, a ver, es que... Bueno, a partir de aquí, porque sí, tuve que chequearlo. Ya, es una musiquita de fondo y se escuchan, pues, este... Muchas de las cosas... Muchas de las cosas cuestionables que hemos tratado en este canal, pues, ¿no? Ya escucharon a los dos. A Franco Estra y a Javi. Ellos dicen, pues, entender a Dalas. El porqué es que muchas veces toma reacciones muy, muy alteradas. Que incluso entender que quiera arrancarle la cabeza a alguien. A ver. Ya hemos escuchado este argumento miles y miles de veces. De hecho, cada vez va a ser más difícil que lo sostengan. Porque Dalas sigue mostrando más y más errores. Y, pues, no... No se disculpa. Y si acepta errores, pues, son de unos cuantos, nada más. Unas cuantas cosillas. No me van a justificar o no me van a decir que el hecho de que él la haya pasado mal, pues, tengamos que soportar todas las veces que se altera, todas las veces que reacciona mal, todas las veces que insulta, que se mete con la mamá de Juan Guarnizo. A ver. Por ejemplo, con lo de Ari y Juan. Pasa lo de la hermanita de Juan Guarnizo. Se mete con la madre. Dice que Juan y Ari estaban ya terminando, o ya habrían terminado, según sus conjeturas. Pero ustedes ya saben cómo es Dalas, ¿no? De sentirse muy seguro de sí mismo. Dijo que Juan y Espe, pues, ya habían, como estado, que Juan se le había beneficiado, que Ari le ha sido infiel a Juan Guarnizo con Grefg. Que sería como que dice el rumor más potente, porque ya otras personas lo han dicho, si será cierto o no, pero lo cierto es que no ha habido ninguna evidencia sólida. Y unos dirán, ¿pero qué esperas, Alan? ¿Qué esperas que muestren que se muestra una foto en la cama? O sea, pues, que no lo sé, la verdad, no lo sé, pero es que tampoco por eso vamos a estar diciendo cosas que no tenemos evidencia más que rumores. Que haya lanzado ese video a Estardios metiendo harta mierda, harta caca, insultos a más no poder, e incluso a personas de forma desproporcionada y personas que, pues, se la han llevado, se la han llevado de gratuito, que por haber estado por ahí nomás, por así decirlo, también le haya caído, como el chicote, ¿no? Que le dijo gordos y dos y todo eso. Por haber dado un comentario, si mal no me equivoco, en el hilo, ¿no? Que lo estaban tratando al otro de pedo, pero lo cierto es que él no lo dijo. Él no lo dijo, es que me hace acordar cuando Frank Cuesta se metió con Princesita, cuando Princesita solamente dio un comentario, pues, en el comentario de otro, ¿no? Algo así. Entonces, como que se descrito con el chicote. Chicote o no me acuerdo bien su nombre, ¿ya? Pero creo que era un cocinero y le dijo gordos y dos. Y de paso creo a otras personas. La cosa es que el hecho de que tú pases cosas muy, muy graves, y de verdad, de verdad lo siento porque, pues, nadie se merece que lo acusen o que lo calumnien de forma injusta. Pero lo malo también con Dalas es que él busca que se le aplique la misma justicia mala, la misma justicia injusta que se le estaba tratando a él. ¿A qué me refiero? Si hablamos de justicia social, pues a él lo estaban señalando mucho, todos estaban creyendo, pues, lo que se decía de él, o sea, las cosas malas. Y, por ejemplo, cuando se refiere a Rubios, ¿no? Que si a mí me han acusado de esto, de esto, de esto, ¿por qué a Rubios no, no? Básicamente esa es como su idea. Pero ¿por qué tiene que pasarle lo mismo a Rubios que te pasó a ti? Si a ti te pasó algo injusto, señalamientos injustos, ¿por qué al otro también? Fue tu mala suerte. Fue tu suerte, por así decirlo. Entonces, se supone que tiene que haber un antes y un después. Entonces, si en el pasado la justicia actuaba de esta forma, sí, de una forma negligente, de una forma, pues, este, que ya no tendría que volver a repetirse porque uno a las pruebas se remite, ¿por qué tendrían que ir de la misma forma desatinada ya para presente, ya habiendo pasado años y se supone que se tiene que aprender, ¿no? Se tiene que volver al pasado de las cosas malas. Entonces, me parece como que, pues, no, no, no va. No va a eso de que, ok, si a mí me han atacado, a mí me han fundado, este, y a él no le dicen nada. Me acuerdo, más o menos, este, lo de, lo que ha pedido para Rubios. Alguien que le hacen un gosteo y saca un video de una hora, pues, pataleando un nene pequeño. Incluso yo entendía el por qué se puede haber fastidiado y los puede haber dejado de seguir. Hasta ahí los puedo, eh, lo puedo entender. Pero de ahí lo que pasó a posteriori de sacar el video de una hora, que, bueno, tenía que defenderse Ari. Luego seguir, 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 y seguir. Y hasta el día de hoy seguir, seguir, seguir. Y señalando a los otros dos de malas personas, cuando Ari, pues, este, se defendió lo mínimo. Y luego, eh, Juan Guarnizo ni siquiera, ni siquiera le contestó como debía. Se metieron con su esposa. Se han metido con su madre y el man no ha contestado. Ahora esto es lo del presente. Que Dallas haya dicho esto de Juan y Espe. Lo más grave, meterse con la mamá de Juan Guarnizo. En un momento, en un momento que se supone, se supone están bien, bien vulnerables y no, no paró. No paró de decir, pues, sus conjeturas, escribiéndole directamente al comunicado de Ari Gamples para que se haga notar, spameando su, su video, como para que no quede él como, como el perdedor, el mentiroso, el manipulador, qué sé yo. Diciendo, aseverando, cosas muy, muy graves. Ocho, violín. Letal crisis, violín, agresor. Las pruebas, ¿dónde? No están. No están. Y muchas, muchas cosas más. Tratando de, tratando de censurar a Naruto Fiel y a muchas otras personas, ¿no? Que han reaccionado a su, a su contenido. A Naruto Fiel. No, no, si es que él lo ataca muchísimo. Pero si para él. Y ojalá fueran veinti, veintidós millones de videos, ¿no? Para Wismichu, ¿no? Aplicando su misma lógica, pues. Creo que ahí cae nada más, ¿no? Cae por su propio peso. Que le dedique, si quiere, chorroscientas, eh, chorroscientas críticas a Yerimoa, por ejemplo. A Yerimoa, a Naim Darrechi. Y la otra parte no tendría por qué, por qué votarle los videos. O censurarlo, pues, ¿no? Y él intentó hacerlo con Naruto Fiel. No, pero es que eso es falso, esto fue mintiendo y todo eso. Entonces, pues, Dalas dijo que Juan Pazorita intentó censurarlo, pero no pudo. Y presentó menos pruebas que las que presentó Naruto Fiel. Entonces, y Dalas nunca ha contestado de eso. Que también ha pedido a su gente a suscribirse del canal de gente que lo ha criticado. Eso les parece muy bueno. No, pero es que él ha sufrido mucho. Él ha sufrido, este, eh, en el pasado. Lo han atacado, lo han atacado bastante. Por lo tanto, todo lo que ha dicho, todo lo que ha dicho hasta el momento es justificable. ¿A ustedes les parece que también que se haya agarrado de la supuesta, de la supuesta infidelidad de Ari con Grefg? Saca su video de Estardios. Llamando a todos de estafadores antes, ¿no? A todos de estafadores, así como Turbo Puentes. Y le cae de paso a Turbo Puentes porque, pues, para mí está mal eso, ¿no? Llamando a todo el mundo de estafador. A Germán también. Lo llama estafador cuando no es lo mismo promocionar, ¿sí? Promocionar a alguien que uno mismo estar ahí metido, ¿no? Metido en el rollo. No estoy diciendo que Germán ha hecho bien, que ya está justificado ni nada. Pero ya, con lo de su video de Estardios también. No, que sí, que aquí están las pruebas de que Ari le ha hecho infiel, le ha sido infiel a Juan Guarnizo con Grefg aquí en el minuto y tanto. Nunca puso ese minuto, nunca puso pruebas contundentes, a lo mucho nada más tweets, que si se sabrá o no que fueron ellos con otras cuentas. Pero nada sólido, nada sólido. ¿Y cómo lo ven de él? Como una verdad. Lo asegura, lo difunde y eso hace daño a la pareja. A cualquier persona. Imagínate que a tu matrimonio esté una vieja chismosa diciendo que, pues, tú le has sido infiel a tu pareja. ¿Y en qué se basa? No, que le contó Kiko Kako Makako. Que porque mucha gente lo dice, pues, por algo será, ¿no? Por algo será, tiene que ser cierto. Entonces, ahí contradice a sus propios argumentos del Dallas del pasado, que no, el hecho de que mucha gente lo diga, no tiene por qué ser cierto. Entonces, ¿vamos a justificar todo lo que ha dicho el Dallas del presente solamente porque en el pasado le ha pasado mal? Yo creo que no. La verdad es que yo no creo, porque si no, pucha máquina. ¿Cómo viviría el mundo? Uy, sí está sufriendo mucho. A día de hoy sigue con traumas. Ya, en serio, nadie se cree esa mierda sin contarle a los pambis. Eso de tomar fragmentos de Dallas diciendo estas cosas, pero sin el contexto porque la mitad las dice de coña, te deja peor a ti que a él. Debe de ser, debe de ser duro ser el hater de alguien que ha demostrado su inocencia en cada juicio al que ha acudido, pero de todo sale. Bueno, yo ni siquiera he revisado lo que pone aquí, pues, no, o sea, pone estratos de Dallas, este, de Dallas opinando de varias cosas. Del perro de Dallas, Javi Oliveira, no me extraña, pero de Frank Cuesta no me lo esperaba. Que hay pruebas de cómo intentó quedar con una nena de 13 en España, pruebas peritadas y otra en Argentina. Aquí no me meto en manos, la verdad. Lo denunció y hay chats reales de él pidiéndole olerle el pelo, jajaja, pobrecito él, jajaja. Lo que yo sé es que, pues, este, en el veredicto, en el papel, este, la sentencia, como que sí se probó que él había hablado con Olivita, pues, ¿no? Con una chica menor de edad. Pero de ahí a otras cosas, porque se han mostrado otras partes del chat, yo no sé, la verdad. O sea, tanto que se puede trucar hoy en día, que prefiero no, prefiero no embarrarme con eso. Dallas la persona más insoportable de internet. Y pues aquí bastantes comentarios, ¿no? Imagina recorrer 10.000 kilómetros para seguir blanqueando una charla de lo más improvisado y natural, lo normal, cuando vas a un santuario de animales. Dallas se queja de Huesco y tiene clips hablando de sets con menores, siendo homófobo, diciendo que le pegaría a las mujeres, hasta admite que vio no por infantil. Los pambis, todo es broma. Aquí está algún paso. De esto hablé hoy, qué vergüenza lo que se tiene que decir para justificar a su yo de 30 años. Es que el hecho de que tú pases por cosas muy, muy graves, que de hecho, en lo que diría que Dallas tuviese razón, es de que no todos soportarían lo que él soportó y que ciertas personas se hubiesen quitado la vida. Eso no quita que habrían otras personas que afrontarían su caso y no estarían con esas secuelas como él ha quedado. Bueno, básicamente lo que él explicó, lo que pasó con Windy, ¿no? ¿Por qué es que se volvió, por qué se volvió lo que era, pues, bueno, ¿no? En esa época, en esa época cuando gritó, me cago en la mierda, vino la notificación de Ari Gameplay, él dio esa explicación más o menos. Que si tanto fue el hateo que recibió, como que se transformó, como que la gente lo volvió así. Pero tampoco le vamos a echar toda la culpa a la gente, ¿no? Entonces, pues, a ver, ¿qué más podemos leer aquí? A ver si entiende. Esta gente dice que si tú la pasaste mal en el pasado, tienes toda la libertad de hacer lo que quieras en el futuro. Básicamente se está entendiendo como que todo está justificado de lo que salga de su boca, ¿no? ¿A cuánta gente le ha dicho que tiene delitos graves y no ha demostrado ninguna prueba? Oye, pero qué pesados son estos dos con el temita. Bueno, no sé si llamarlos pesados, pero sí insistentes, ¿sí? ¿Cuánto peloteo, no? Y como digo, cada vez va a ser más difícil usar ese argumento porque Dalas va a seguir y seguir y seguir. Pero bueno. Revisamos este último tweet, ¿sí? Aquí dice uno. Lo que me da risa es que Dalas también admitió ver conversaciones privadas de Miare con Antonia. Su madre, lo que hiciste está mal, pero que Dalas reproche eso habiéndolo hecho él, por favor. Ustedes saben que Dalas ha criticado a Ricky y Eddie por haber visto su conversación que ha tenido Lali con otras personas. O sea, le ha chequeado sus chats privados, ¿sí? Entiendo por qué lo puede haber hecho, pero bueno, si la justicia jugase a favor de Lali y Ricky y Eddie tuviese que pagar algo o tuviese que ser sancionado, pues ni modo, pues no. Es la ley. Pero lo que sí les digo es que entiendo por qué lo puede haber hecho. A ver, ojo, entender no es lo mío a justificar, pero sí entiendo por qué lo puede haber hecho. El man ya estaba reconvencido de que su ex chica, pues le estaba viendo la cara, ¿no? De tonto. Ya. Y ahora están que dicen que Dalas también hizo eso en el pasado. La verdad, este, pues no tengo mucha noción. No recuerdo bien. El video donde Dalas confiesa que espió el WhatsApp de Miare y lo puso en privado el año pasado, o tiempo después de que saliera la sentencia del juicio que perdió contra el padre. Aquí se guardó una copia en el, pues en el minuto 13.39, es donde confiesa su delito. Estoy harto de mentiras y por eso hago este video. Yo lo he tratado de abrir, pero pues sale el video en privado. No sé si lo pueda encontrar luego, o si alguien tiene una copia y algo, pero bueno, si Dalas hubiese hecho esto, o sea, lo que están diciendo, ¿no? Pues obviamente se vería una hipotenusa de su parte, ¿no? Para que después le tirasen un montón de M a Ricky por lo que pasó el año pasado. No defiendo que lo hiciera, pero si él hizo lo mismo, tampoco sería el mejor ejemplo para dejarle mal. El video está en privado, lleva ya semanas. Pues no sé qué es lo que piensan ustedes al respecto, qué es lo que piensan con respecto a lo que han comentado, ¿no? Tanto Javi como Frank Cuesta. Consideran que Dalas tendría que ser excusado de absolutamente todo lo que está haciendo en el presente, solamente porque la pasó muy, muy mal en el pasado. Significa que todas las personas que pasasen cosas similares a él, o cosas tanto, tanto peores como menos, de menos intensidad tuviesen que reaccionar de esa forma, o convertirse en lo que es Dalas hoy en día, no tiene, no, no podría convertirse en una persona como quien dice, pues esté encaminada por otro, o por otras formas de reacción, no sé muchachones, ustedes me dirán qué es lo que piensan en la cajita de comentarios, ¿sí? Los quiero un montón, ¿no? Hasta la próxima.